y el señor roja el garroja vaca el garroja vaca tomero el señor mayormente de las ocho de la mañana no todo el santo día y el almuerzo ha venido dice que ha pasado y le ha visto sentadito y ahí al ver que ya se ha caído hay que mantener la escena cárdenas hay que mantener la escena por favor por favor hay que entender al señor por favor amigo por favor por favor maldito que lo mató maldito que lo mató maldito que lo mató por favor Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. ¿Y será pues que las autoridades nos tienen que ver y darse cuenta de estos problemas? Si ellos no nos hacen caso, el serenazgo, la policía, la fiscal debe estar acá. La policía, lamentablemente, tiene que ser... ¿Desde qué hora están...? Ahora, esto puede pasar en zonas alejadas, en la sierra, en lugares donde horas se demora en el trayecto, pero acá estamos acá, San Vicente está cerca. Pues lastimosamente nosotros, señores, nos hemos estado quedando mucho. Creo yo que ya es hora de trabajar unidos, en conjunto. ¿Cuánto se demora? ¿Para cobrar sus hombres? ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no.